Cinco tips psicológicos para negociar mejor, para negociar con éxito. Estos tips psicológicos te van a ayudar y ayudan a cualquier persona a justamente lograr esa negociación donde estamos y nos sentimos cómodos. ¿Y por qué quiero que llegues ahí? Para que tengas una mejor implementación. Es clave tener una buena implementación. Y el gran problema es que la gente está ahorcada y no tiene la posibilidad de implementar bien porque ya dio todo. Y ya no le conviene. La alternativa de ellos era no tan buena pero ahora estamos en un problema que no nos conviene. Entonces, fundamental, un tip que te quiero dar es trabajar de forma tal de convencer a la otra persona de que el tiempo se acaba. Y sí, me escuchaste bien, es simple. Pero mucha gente, ese es un tip psicológico que si yo no le hago entender al otro de que el tiempo se va a acabar, de que no vamos a poder seguir haciendo esto, que no vamos a poder hacer el otro, hay gente que sigue, 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 sigue y no se da cuenta de la importancia de discutir los puntos. Baja acá. Hay una hoja, en esta hoja están las 10 preguntas más importantes que todo negociador debe hacerse antes de ir a una mesa. Y ha sido bajada más de 180 mil veces. Pero tenemos que convencer, tenemos que ir a una negociación en forma clara de que hay algo, hay una limitación. Los recursos son limitados. Nadie tiene recursos ilimitados. Entonces, tenemos que convencer que eso signifique algo. Te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo en todo. Entonces, ¿para qué? Para poder focalizar la negociación, focalízate en los puntos importantes. Focalízate en lo que querés lograr. Y el segundo punto que te voy a dar es, te vas a reír, pero toma café o toma cafeína. Manténete despierto. Lo peor que puedes hacer, decime si no, lo peor que puedes hacer es estar negociando con alguien que está dormido, que no entiende, que no le interesa y que le cuesta arrancar. En toda negociación, la emoción, el tono de voz, la postura corporal va a ayudar muchísimo, va a ayudar a todos. Entonces, busca, trabaja de forma tal de que puedas lograr eso. Podas lograr que la gente no solo te entienda, sino te escuche y comparta esa conexión con vos. Conecta y, por eso te digo, toma café, mostra. Si no tomas café, bueno, toma agua, hace ejercicio, toma tu té, hace lo que tengas que hacer. En mi libro, nunca temas negociar. Te quiero mostrar, este libro lo puedes conseguir en Amazon. Acá, los tres primeros capítulos hablo del mindset. El mindset que tenemos que tener, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que pensar para ir en esto. Y estos son trucos psicológicos para vos, no para ir a hacer trampas ni nada. No, son trucos psicológicos para que estés psicológicamente bien presente y que tengas la energía importante para lograr lo que tu familia se merece, lo que tú te estás mereciendo, lo que tu empresa se merece. Y tenemos que ir, tenemos que pensar en eso. Entonces, no te olvides, el tiempo se acaba. Y acuérdate, tomar café, ¿no? Pero cuando tomes café, yo quiero que psicológicamente te prepares, respires, estés con esa energía. Tercer punto es, comienza primero con tus argumentos, los argumentos buenos. Los buenos argumentos son los que van a triunfar. Pero fundamentalmente, cuando el buen argumento viene acompañado de una pregunta poderosa. Entonces, no pierdas un buen argumento, cuando das un buen argumento, cuando trabajaste en algo, donde estás exponiendo, no pierdas esa gran oportunidad de hacer una pregunta. Hacer una pregunta fuertísima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dando un argumento y hacemos una pregunta que nos conecta, que demostramos empatía, que estamos trabajando con la contraparte, lo que estamos haciendo es inyectando confianza, inyectando profesionalidad, inyectando de tal forma de que el otro se da cuenta de que estamos serios, de que estamos trabajando y que fundamentalmente, te vas a dar cuenta a dónde llego, es que estoy logrando empatizar con vos. No hay nada mejor en una negociación que alguien te haga preguntas. ¿Por qué? Porque, por lo general, los malos negociadores van a hablar. Van y quieren hablar todo. Y quieren monopolizar la palabra. Y quieren mostrar los gráficos de Excel. Y quieren mostrar su PowerPoint. Y quieren mostrar todo. Y eso aburre, te aturde, no te da ese poder de ver, bueno, nosotros acá tenemos algo mucho mejor que podemos lograr. Entonces, siempre trata de lograr algo mejor. No solo lo que está en la mesa, sino que haya sinergia entre las partes. Y para eso, comenzamos primero con buenos argumentos, pero no nos quedemos ahí. Trabajemos del argumento, trabajemos con buenas preguntas. Trabajemos con preguntas que no solo ve al otro que tenés empatía para con ellos, que querés comprenderlos a ellos. Porque, me dicen, ¿cómo logro empatía? Y bueno, con preguntas. ¿Cómo logro ser más empático? Con preguntas. Pero no cualquier pregunta. Cualquier pregunta da cualquier respuesta, da cualquier información. Eso es para estúpidos. Aquí estamos hablando de gente que está, como vos que estás negociando, que tenés que resolver temas importantísimos para tu vida. Entonces, busca hacer preguntas que realmente nos den información, donde esa información esté generando y nos esté ayudando a obtener mejores resultados. Sin estar focalizado en los resultados. No te olvides, siempre tengo que estar focalizado en el proceso. El proceso es lo que da buenos resultados. Focalizarme en el resultado de ansiedad, de cualquier cosa menos un buen resultado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pensando en cómo yo puedo seguir el proceso. Cómo yo puedo entender a la contraparte. Una vez que yo comprendo, planeo. Hago la planificación. Estudio cómo yo puedo, con lo que yo tengo, puedo hacer un buen acuerdo. Yo soy responsable del ganar-ganar, no el otro. Las mejores negociaciones son cuando nosotros somos los responsables de obtener ese ganar-ganar. Y de ahí que voy. Voy justamente a lograr un cierre. Ese cierre, donde ese cierre me facilite, pensá en esto, me facilite la implementación. Ese cierre me facilite que ambos tengamos y estemos contentos para seguir trabajando juntos. Si yo me olvido, si yo no proceso eso, ¿qué es lo que hago? Llego un momento en donde no estoy logrando lo que realmente yo quiero lograr. Por eso, nunca te olvides de que tenés que pensar en ese. El cierre tiene que estar y tenemos que trabajar para que ese cierre tenga esa posibilidad de generar sinergia en la implementación. No solo en eso. Entonces, estos tips psicológicos nos ayudan muchísimo. Y la gente cree que el tip psicológico es para hacer un truco al otro. No, para nada. Está en vos. Está en vos. Mentalmente, el mindset, tenemos que tenerlo. Suscribite al canal nuestro. Todos los días sacamos un video. Te sale, suscríbete, que te avisen. Y fundamentalmente, busque el libro. No deja de negociar en base a pensar en resultados. Empezá a negociar pensando en tu proceso. Seguí, estudié, este proceso está implementado hace más de 10 años. Te va a hacer entender. Es la empática historia persuasiva. Lo puedes buscar en otro video. Empática historia persuasiva. Pero déjame entender estos otros dos puntos que son importantísimos. Fíjate. Inicia la negociación en un alza. Tiene un efecto fundamental que pongamos en nuestra negociación. Si yo quiero dar una oferta, da una oferta alta. Porque para bajar siempre hay tiempo. Y no quiero ser con esto egoísta. No quiero demostrar o trabajar. Pero nos ayuda muchísimo cuando el alta, cuando nosotros estamos implementando todas estas cosas, es que iniciemos desde arriba para poder ir bajando, para que tengamos espacio para bajar. Lo peor que nos puede pasar es que cuando la contraparte nos está pidiendo, psicológicamente ellos quieren ver esa reacción. Quieren ver que nosotros estamos dispuestos a dar, estamos dispuestos a trabajar con ellos, a coordinar, a ver esfuerzos. Y yo empecé tan debajo y no tengo nada, no tengo recursos, no tengo esto, no tengo lo otro. Y me pongo, lo único que hago es, oh no, porque yo te di demasiado al principio. Y bueno, yo mismo arruiné la negociación. Y eso pasa, pasa más de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque hay gente que va con ansiedad y se focaliza en los resultados y cree que dando la mejor, mejor de las mejores ofertas, el punto básico, básico, básico. Y la gente por ahí lo que quiere es un buen acuerdo. Un buen acuerdo para hacer cosas juntos, para trabajar juntos, para que tengamos una plataforma de entendimiento, no un precio. Si quiero precio, precio únicamente, a lo mejor no estaría hablando con una empresa de la calidad de la tuya, estaría hablando con otro tipo. Entonces tenemos que pensar en eso, el precio no es todo. Uno de los grandes errores, mirá, hay un montón de videos acá, hay mucha gente que no se prepara en la negociación y al no prepararse, ¿qué es lo primero que cae? Cae en decir que el precio es todo. El último punto, lo explico acá en mi libro, Nunca te vas a negociar y te doy el gran resumen. Busca el libro, busca este libro, te va a ayudar muchísimo. Es, céntrate en los primeros tres minutos de la negociación. En los primeros tres minutos. ¿Por qué? Porque los primeros tres minutos es lo que más nos dan en todo acuerdo. Los primeros tres minutos. Si los primeros tres minutos entran bien, hay una conexión que es fundamental que la tengas con tu contraparte. Entonces, focalízate, demostra, trabaja y en estos tres minutos vamos a mostrar empatía, vamos a mostrar cooperación, vamos a mostrar entendimiento y vamos a hacer las mejores preguntas, preguntas que nos posicionen como gente inteligente. En el libro, Nunca te vas a negociar, acá tenés más de 110 preguntas. Preguntas como, ¿cómo se supone que puedo hacer esto? ¿Cómo vos me podés ayudar a que logremos tal cosa? ¿Cómo ustedes, con toda la experiencia que ustedes tienen, nos podrían ayudar a que nosotros manejemos mejor nuestros costos acá, acá y acá? Esas preguntas donde estamos implicando que el otro es un experto, lo estamos haciendo sentir bien y de ahí vamos a trabajar mucho mejor, porque vamos a haber generado y trabajado en ese tip psicológico donde lo estamos tocando y le estamos haciendo sentir a él que estamos acá porque nos interesa. ¿Cuáles son los tipos de negociación que me van a garantizar el éxito? Hay muchos tipos de negociación y no hay nada que nos pueda decir, o bueno, si yo uso este tipo de negociación, voy a tener éxito. Lo que sí te puede dar es que veas y busques mi libro, Nunca temas negociar y te das cuenta de que necesitas un proceso. El proceso te ayuda más y te voy a mostrar, por eso son estos seis tipos de negociación que yo quiero que conmigo los estudies, los hablemos, los hablemos en distintos lugares, los hablemos en mi libro, los veas acá, hay más de mil videos para vos aquí en YouTube, pero no creas que tenés un solo tipo para todo. Eso no existe. No existe que un solo tipo de negociación, vas a ver que en distintos momentos vas a utilizar distintos tipos de negociación. No quiere decir que utilices distintos métodos de negociación. No, vamos a utilizar el método de Harvard para entender la negociación, para entender la radiografía y vamos a utilizar la empática historia persuasiva, el método nuestro, para seguir paso a paso cuál es el proceso. Vamos ya mismo a ver, a que yo te explique en detalle, preste mucha atención, te va a encantar este tema, te vas a dar cuenta de que yo siempre me preguntaba cómo es el tema este de ese tipo de negociación. Hay muchos y los vamos a usar indistintamente. Pensa, primero, la negociación acomodativa. Cuando yo estoy negociando con vos y yo me acomodo a vos, y vos me decís, bueno, pero yo no quiero hacer eso. Pero, para un minuto, si vos estás con tu abuela y el objetivo tuyo no es hacer algo, esto, sino estar un poco de tiempo, disfrutar del tiempo de tu abuela, disfrutar ese amor, ese cariño. Entonces, no quiere decir que en esto nosotros podamos ser mucho más acomodativos y que te dice ella, bueno, andá hasta el supermercado a hacer esto y que vos decís, pero no, yo no voy al supermercado, yo lo ordeno todo a través del teléfono. Pero bueno, porque ella quiere, lo haces. Te estás acomodando. Entonces, muchas veces hay. No quiere decir que yo sea una persona acomodativa, a lo mejor en un ambiente de trabajo. No, eso no lo voy a hacer. Tenemos gente que hace eso. Pero, con ella es distinto, ¿o no? Con ella es distinto, es tu abuela, es tu abuelo, es una persona. Entonces, vos fijaste que los tipos de negociación decís, bueno, yo puedo hacer eso, cuando yo me voy, vos podés terminar esto, porque nosotros tenemos que ir, así que tienes que cambiar, estoy negociando esa pequeña cosa, pero me estoy acomodando. Nos estamos acomodando, ¿para qué? Para que yo mostrarle que sí, porque eso es lo que ella o él va a entender. Pensalo en eso, y eso es lo importante. Utilice empatía en mi libro, Nunca temas negociados. Yo te explico cómo utilizar empatía para ser un ganador en el proceso. El proceso, estos son tipos, no te olvides. El segundo es el tipo competitivo, ¿no? Que mucha gente confunde competitivo con distributivo, pero es para otro tema eso. Veamos acá el competitivo. Cuando vos lo único que haces es competir, y vos sabés que está esa persona, vos sabés que está esa persona que te tiene harto en la oficina, o que esto, entonces, cada cosa que ellos dicen, vos vas a competir. No, no, vos ya sabés que esta persona siempre tiene una segunda agenda, siempre tiene esto, siempre tiene otro. Gente muy difícil, muy difícil, y tenemos que trabajar en base a eso. Tenemos que darnos cuenta. Entonces, te insisto, ¿cómo vamos a trabajar en esto? ¿Cómo vamos a hacer con la competitividad? ¿Nos conviene o no? No, no perdamos de noción de que nosotros tenemos que lograr lo que nosotros estamos buscando, lo que a nosotros nos interesa. No dejemos que esa competitividad nos arruine los resultados. No dejemos que esa competitividad nos arruine el proceso de nunca temas negociar. Ese proceso de la empática historia persuasiva donde vamos a comprender, planear y cerrar. No dejes que la competitividad te deje, te nuble esa parte. El tema tres es la colaboración. Que no es acomodativa, sino que yo quiero colaborar. Estamos trabajando, bueno, si vos haces eso, yo colaboro con esto, colaboro con esto. Entonces, planteo, digo, explico, digo, mirá, esto, esto me sirve mucho, nosotros lo que podríamos hacer a cambio, esto, esto, pero siempre que hagas esto. No es distinto con la acomodativa. La acomodativa, bueno, y querés hacer esto, pero el colaborativo es, bueno, yo colaboro, vos colaboras, estamos trabajando en eso. ¿Qué tiene algo que ver con lo competitivo? El gran secreto, y te felicito que estés viendo esto, poneme tus comentarios, escuchá, el gran secreto es que los vayas moviendo y que vayas utilizando en base a lo que hace el otro. La parte distributiva. Distributiva es justamente competitiva. Yo, yo distribuyamos esto. Entonces, en toda negociación llega un momento en que nosotros tenemos que ser distributivos, ¿no? Pero hay gente que empieza la negociación con un tipo distributivo, que todo lo quiere distribuir de frente. Está mal, está mal. Tenés que pensar, tenés que pensar en decir esto, mirá, si nosotros estamos haciendo esto, dejá que haya creatividad, dejá que haya... Si la gente se da cuenta de que vos estás distribuyendo todo, enseguida se bloquea y no genera valor. No genera... Porque a medida que genera un valor, vos ya lo querés distribuir. Genera eso, dejá. El distributivo es cuando esa gente que está distribuyendo todo y que te va a molestar. Acordá de lo que te digo, te vas a dar cuenta. Y si sos distributivo, si sos una persona que todo, siempre que cada centavo lo quiere distribuir entre la otra parte y empieza a discutir, cansa. Es como el regateador. El que regatea, regatea todo el tiempo, cansa. No canses a la gente. Generá valor. Uno más uno puede ser tres, cuatro, cinco. ¿Por qué? Porque estamos generando valor y podemos traer valor. Y en la distributivo, molesta. El punto número cinco es la negociación por compromiso. Cuando yo tengo que cerrar un acuerdo, cuando estamos cerrando un acuerdo por un compromiso, y cuidado con esto, ¿no? Esta... Este es muy útil saberla, a esta estrategia. Pensala bien. Si yo estoy cerrando un acuerdo con vos, por compromiso, porque yo te digo, mira, yo cierro esto, pero que yo necesito que ustedes nos ayuden en este y en este proyecto. ¿Está mal? No, no está mal. A mí me pasa mucho y sucede mucho. Entonces, pensemos en cómo nosotros podemos maximizar los resultados hoy y ver cómo entramos en un compromiso, pero ese compromiso también percute en otros lugares. ¿No? Entonces, yo estoy haciendo algo, me estoy comprometiendo con vos, pero es un tipo de negociación que muchas veces es sumamente útil. No, no es que... No, no. Por ahí gente cree que lo único que sirve en negociación es ser cooperativo, ¿no? Cooperar, cooperar. No necesariamente. Necesitamos ser competitivos, necesitamos acomodarnos, necesitamos colaborar, necesitamos distribuir, necesitamos trabajar ambos, necesitamos ser sumamente flexibles. Yo... He dicho en otros videos que vos tenés que ser... Para ser duro como un roble, tenés que ser flexible como un sauce. Eso te va a ayudar a moverte. Y en la negociación, ojalá hubiese una receta donde todo el mundo tiene que seguir esa receta. No hay ninguna receta. Lo que hay es un método. El método de negociación nuestro. El método de negociación de paso a paso te va a ayudar, pero te ayuda a investigar. Nada más. Vos... Si sos bueno investigando, bárbaro. Si no, ningún método de negociación te va a ayudar. Porque la negociación es ir a investigar lo que quiere el otro. Y la mejor arma secreta que podés usar es empatía. Podés descubrir cosas con empatía. Vas a descubrir 10.000 cosas mejores que te sirven al acuerdo con empatía que con presión, que con amenazas. La gente que amenaza no es buena negociando. ¿Por qué? Porque la otra gente le miente, la otra gente confunde y después se dan cuenta. Nunca te olvides de eso. Tenemos que valorar muchísimo que la amenaza no nos lleva a ningún lado. Y ese es el tema de compromiso nos ayuda a que en vez de hacer una amenaza digamos mira, yo me comprometo con esto pero podría hacer esto pero siempre hay esa flexibilidad. Necesitamos ser flexibles para ser duros como un roble. El 6 es el tipo de negociación. El 6 es la evitativa. ¿Viste? Ese que evita la negociación ese que evita todo. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona trata de evitar el conflicto? No vamos a ponernos a analizar eso pero ¿para qué haces eso? El conflicto y dar con el conflicto y dar con la negociación es muy útil. Es útil porque evitarla no quiere decir que no esté si yo estoy caminando y veo que mi ropa está en el piso y yo la salto en vez de levantar yo evito pisarla pero la salto alguien la va a pisar a la ropa y después voy a tener que usar mi ropa toda sucia. Entonces no evitemos eso no evitemos cosas sino tratemos de ver cómo nosotros podemos trabajar. Pero vamos a decir ¿para qué me lo explicas? Vos decís que todas son útiles y sí vos fijate esto hay veces que un insulto hay veces que una amenaza que vos el tipo de negociación evitativa vos evitas haber escuchado evitas y vos seguís en tu plan seguís en tu proceso te va a ayudar diez veces más que ponerte a discutir las estupideces que dice el otro. Tenemos que ser conscientes de eso. Si nosotros nos ponemos a discutir las estupideces que dice el otro somos tan estúpidos o mejor estúpidos que el otro y eso no lo quiero para vos quiero que vos te des cuenta que hay veces que un tipo bueno de negociación es justamente evitar evitar eso y seguir adelante. Entonces acomodativa competitiva colaborativa distributiva por compromiso y evitativa estos son los distintos tipos de negociación. La negociación no todo es dinero y tenemos que tener cuidado con esto. Te voy a mostrar distintos puntos por los cuales te vas a dar cuenta de que uno de los grandes sesgos que trae al negociador es pensar que estamos siempre discutiendo por dinero y no es así. No es eso. El ganar ganar normalmente la gente lo mide por dinero pero en realidad no es el dinero lo más importante para un ganar hay otros factores que son no tan fáciles de medir pero son importantísimos a veces más importantes que el dinero escúchame escúchame pone tus comentarios suscríbete al canal y vas a aprender cómo vos podés obtener más dinero podés ganar más en una negociación y a la vez podés lograr mantener una mejor relación que eso va a dar el ganar ganar no todo en la vida es dinero y tenemos que ver justamente lo que te digo vas a ver que cuando veas estos pequeños conceptos que te voy a dar vas a cambiar que vas a decir sí es verdad el dinero es importante pero la relación es importante te voy a dar cuatro elementos que son claves en todo y esto para que veas hay un estudio aquí en MIT aquí en Estados Unidos el MIT una universidad muy muy buena en Boston hizo un estudio sobre bueno qué pasa qué pasa es solamente el dinero lo que es importante o hay otros factores más importantes y le hizo este estudio lo hizo con los MBA gente que acaba de invertir 200 mil dólares para estar dos años estudiando y dejar de ganar dinero durante dos años poner en poner en en stand by tener más familia mudarte hacer esto seguir creciendo en la empresa únicamente y sólo para hacer ese MBA y esta gente te mostró en los estudios que se hicieron fantásticamente nos dimos cuenta que no es sólo el salario no es sólo el dinero y ellos tienen una un incentivo enorme porque decís acaban de invertir 200 mil dólares y dejaron de ganar esos dos años y ahora me estás diciendo que no es tan focalizado sí y te voy a mostrar cuáles son cuáles son estos cuatro puntos creemos que el otro quiere lo que yo quiero eso es lo que yo quiero ¿por qué? porque no me preparo es simple y es mágico bajá esta hoja está acá esta hoja la tenés es una página bajala y te vas a poder preparar son las 10 preguntas más importantes para prepararte entonces cuando uno se prepara una negociación es cuando uno sabe que es lo que uno quiere pero uno tiene preguntas y uno empieza a ver esas preguntas y empieza a decir hago esta pregunta primero o esta segundo o esto uno empieza a estudiar cómo uno va a hacer las preguntas que lo ayuden a uno a lograr un acuerdo un mejor acuerdo para ambos tenés que liderar la negociación no ir a buscar el ganar-ganar es una gran mentira el ganar-ganar lo que tenemos que hacer es liderar ir a liderar darte cuenta que vamos a obtener dinero y vamos a obtener relaciones y vamos a obtener y estos cuatro elementos que te voy a dar ahora para que veas ¿no? de que no solo el otro puede querer hay cosas que el otro quiere que vos no lo puedes querer si el otro quiere dinero muchas veces nos sentimos que tenemos que ir a la defensiva ¿cómo puede ser que quiero dinero? pero no no, no ¿quiere un salario alto? bárbaro ¿y cuánto está dispuesto a trabajar? esa persona es el equivalente a dos personas cuidado averigua investiga ¿quiere vacaciones? ¿cómo que quiere muchas vacaciones? yo también bueno averigua lo mejor quiere muchas vacaciones pero te sirve porque no es un salario tan alto y puedes tener dos personas todo depende por eso en mi libro nunca temas negociar un libro que te enseña y te lleva por un proceso que el proceso es lo que genera buenos resultados focalizarte en el resultado genera genera ansiedad no te ayuda a ser un mejor hombre de negocios no te ayuda a ser un mejor padre no te ayuda a ser una mejor madre un mejor emprendedor tenemos que buscar eso el hecho de que logres más dinero no necesariamente genera dice y quiere decir que seas más exitoso o que te sentas más satisfecho en la negociación hay otros elementos que son los que te estoy compartiendo y te voy a compartir ahora estos cuatro elementos nosotros ¿cómo nos sentimos cuando estamos en una negociación? después de una negociación primero hay un instrumento el instrumento es el acuerdo es el acuerdo que puede ser económico ese acuerdo económico me va a hacer sentir de alguna forma u otra ¿no? totalmente entonces es un punto el dinero es un punto el acuerdo económico ¿cuántos días de vacaciones? todo ese acuerdo que lo puedo medir en números me va a hacer sentir de alguna forma el segundo punto es ¿qué es lo que pasó? ¿cómo se sintieron en los pasos que se fueron tomando durante la negociación durante los encuentros durante eso influye muchísimo a que ese número me guste o no me guste a que me sienta cómodo con vos es como la esa parte de la relación entonces en nuestro sentimiento en lo que pasó en cómo pasaron las cosas a lo mejor el proceso fue bueno pero en la forma en que pasó el proceso no fue bueno para mí entonces cuidado cuando estás en una negociación cuida esa parte cuida el respeto cuida tu actitud cuida el tono de vos cuida tus emociones para que ese paso sea en algo que se van entendiendo ambas partes el tercer punto que ha investigado en el MIT es justamente la parte del proceso ese proceso fue un proceso que ambos se sintieron cómodos en mi libro nunca temas negociados yo te doy 7 pasos justamente porque hace años más de 20 años vengo estudiando cuál es el proceso en donde ambas personas se sienten cómodas y el mejor proceso es el proceso de contar una historia yo te cuento mi historia a dónde estoy y a dónde quiero llegar eso es todo en una negociación una negociación ¿qué quieres saber vos? lo que yo no tengo que vos me podés ayudar y a dónde quiero llegar yo a lo mejor los dos me ayudás y yo te ayudo eso es lo que tratamos de hacer en una negociación no un regateo estamos trabajando va a haber momentos de regateo bueno esto bueno porque te voy con esto pero lo importante es allá dónde es la historia esa historia yo te explico hay una historia de Steve Jobs muy muy bueno en este libro esto es un capítulo número 3 míralo léelo y el cuarto punto es la parte de relaciones que yo tengo y que formé con la otra parte no solo el proceso no solo cómo me siento en esta discusión en esta charla pero si no qué relaciones tengo y cómo va creciendo las relaciones con la otra parte porque esas relaciones con la otra parte generan generan sentimientos generan acuerdos generan un montón de otras cosas que me ayudan a crecer y ahí es donde vos estás negociando pero liderando la negociación hay un capítulo acá donde yo te explico y si lo has leído léelo de nuevo es importantísimo que lideremos la negociación que dejemos de pensar que oh no no porque escuchen una cosa Pedro vamos a hacer un ganar ganar no eso para estúpidos vos no sos estúpido vos buscás liderar liderar y cuando estás liderando empiezas a buscar cómo generar más sinergia en lo que tenemos con lo tuyo con lo mío con esto cómo generar más sinergia cuáles son las preguntas que nos hacen falta acá hay un capítulo que tiene 110 preguntas a medida que hacemos preguntas más avanzadas mejores preguntas es cuando vamos teniendo mejores acuerdos cuando nos entendemos cuando nos ayudamos cuando podemos generar ese valor que todos queremos todos buscamos mejores formas mejores detalles mejores tácticas algo que nos haga mejor negociador y acá te quiero mostrar un par de de ideas cinco ideas que te van a ayudar a mover eso a tener una ventaja en la mesa a cuando estamos en la mesa saber lo que está pasando ¿para qué? para que tengas para que te puedas proteger hay veces que somos ingenuos hay veces que no nos damos cuenta hay veces que comentamos cosas que no tendríamos que haberlas comentado disculpame es la verdad no es mentir sino es que decimos cosas que no ayudan a nadie que no ayudan al otro damos señales equivocadas veámosla son cinco después hay otro video hay tres videos de este mismo tipo y te invito a que te suscribas más de mil videos acá en este canal lo primero es etiqueta tus concesiones cuando das una concesión explícala te siga el por qué cuando yo hablo de etiqueta es mira yo te doy este libro ¿por qué? porque te va a ayudar a esto tal otro tal otro y vos me estás entregando tal cosa es distinto a que yo te diga yo te doy este libro period punto no no sea en negociación es muy importante psicológicamente ayudarnos mutuamente ayudar al otro para que el otro tenga que reciprocidad la gente que capta esa reciprocidad cuando captamos cuando agarramos eso es cuando hacemos parecer que estamos dando más que estamos ayudando que estamos en una coordinación que estamos ¿qué? pensá en esto que estamos en un proceso el proceso cuando una persona está en un proceso y tiene progreso quiere seguir o no cuando vos estás haciendo algo estás aprendiendo de este video y te das cuenta que estás aprendiendo etiquetas tus concesiones entonces quieres seguir o no claro que cómo seguir entonces cómo y cómo hago y bueno es el por qué es simplemente después de la concesión que das le das el por qué que va para porque si no pareces desesperado no te doy este libro no 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 te entrego tal cosa no te la entrego por tal y tal cosa hago esto siempre nos ayuda mucho más cuando las etiquetamos y concesiones es muy importante te tenés que preparar baja la hoja de preparación está acá el link de preparación bajalo para prepararte en todas tus negociaciones vamos al punto 2 el punto 2 evita el regateo sin sentido y eso soy totalmente serio hay gente que es muy inteligente con el centavo pero muy estúpida con el dólar ¿a qué me refiero con esto? es un refrán que se dice acá en Estados Unidos hay gente que está regateando 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 y no se da cuenta que puede obtener muchos muchos dólares si en vez de regatear eso ve el total de la negociación el total de la relación yo estoy regateando y lo estoy haciendo poner nervioso y lo estoy cansando cuando por otro lado puede ser un cliente que me compra todas las semanas y eso es lo que quiero hacer ¿o no? ¿cuántas veces nos pasa eso? entonces pensemos no peleemos por pelear sin sentido ¿por qué? porque estamos perdiendo el tiempo y a la gente no le gusta perder el tiempo y peor de todo a la gente no le gusta trabajar y lidiar con gente que te hace perder el tiempo ¿o no? y no negociés un punto che ¿cuánto me pagas por esto? no, no negociés grupos grupos de cosas evita el regateo negociá negociá un paquete bueno esto, esto y esto tres cosas juntas estamos haciendo un acuerdo a mí si me dicen oh Pablo me vas a hacer un descuento ¿por qué? descuento a ver explícame más no, no explícame ¿cómo me vas a pagar? ¿dónde va a ser la presentación? ¿dónde tenemos que ir? ¿qué seguimiento hay que hacer? hay un montón de elementos que van a variar en el precio que te voy a dar un montón de elementos pero claro si me negocio un elemento después vamos a tener que ir y eso genere regateo no te olvides evita ese regateo busca hacer las cosas en grupo tenemos que ser inteligentes en eso tercer punto que quiero darte y este es espectacular mucha gente se confunde la oferta ¿cómo hacemos? la oferta hace dos o tres ofertas y ponela simultáneamente fíjate la fuerza que tiene que cuando vos tengas una yo doy esta oferta o esta me da lo mismo bárbaro dale simultáneamente mira te puedo dar esto o esto eso hace que la gente empiece a ver y empiece a darse cuenta y yo muchas veces le digo mira yo sé a dónde quiero ir soy flexible cómo ir yo quiero ir a Roma pero hay muchos caminos que tenemos en Roma o no entonces sé flexible en eso dale y lo fuerte lo más fuerte de esto es que la gente empieza me gusta esta por tal cosa pero esta no me gusta por esto me gusta esto por esto entonces vos empezás a armar las cosas y vos te das cuenta que estás leyendo todo lo que no te gusta todo lo más caro para vos o esto entonces puedes hacer esa combinación la flexibilidad en negociación es importantísima tenemos que ser flexibles yo siempre digo si quieres ser duro como un roble tienes que ser flexible como un sauce vos viste los árboles y tenemos que trabajar de esa forma no te olvides nunca tenemos que saber a dónde queremos ir pero tenemos que ser flexible en cómo vamos a ir y dando dos ofertas tres ofertas simultáneamente vas a obtener muchísima más información y le das esa sensación de poder al otro porque el otro está con toda esa abundancia empieza a elegir y vos estás estudiándolo estás estudiando su movimiento corporal estás estudiando sus ojos su mirada su vista estás estudiando estás viendo estás viendo cómo abren los ojos estás viendo cómo se miran entre ellos estudia a la gente tenés otros videos acá de la parte de la parte corporal la comunicación no verbal las tenés acá acá tenés más de mil videos suscríbete y busca mi libro nunca temas negociar tiene 110 preguntas claves tiene un método buscarlo en Amazon que te va a ayudar muchísimo para este una de las habilidades más importantes para todo para jugar jugar al fútbol hacer deporte en la empresa en la familia las familias con buenas negociaciones son familias sumamente exitosas porque se ayudan entre ellos en vez de sacarse los ojos como otras hay familias que creen que pelear es normal para nada para nada hay que discutir hay que acertar hay que ver el conflicto y analizarlo el otro punto cuarto punto y te quiero dar las reacciones iniciales son clave en toda negociación escuchaste bien la reacción inicial si vos me das algo vos me decís Pablo te doy tanto y yo te digo uy déjamelo pensar y me voy ¿no? y vuelvo y digo no, no, no es imposible yo te dejé 20 minutos pensando manejando vos te hiciste la idea de eso entonces si yo sé que eso es imposible la reacción inicial mía tiene que ser no, imposible no, no, no mira nosotros tenemos y seguimos en la discusión entonces ¿cómo nosotros trabajamos? ¿cómo nosotros mandamos un texto? ¿cómo nosotros solicitamos la reunión? ¿cómo nosotros todas esas reacciones que están al principio van a ser observadas? decime vos pensá vos ya mismo anotamelo acá vos no tomás nota o no te das cuenta cómo reacciona tu contraparte cuando lo estás diciendo nos reunamos a negociar nos reunamos a hacer esto nos reunimos al otro ¿no viste cómo estudiamos y cómo dijo tal cosa dijo tal otra mira quieren reunirse acá entonces sé claro en todo sé claro en todo esto pero no te olvides esa importancia que tiene de actuar inmediatamente en eso porque las primeras reacciones esas iniciales van a van a tener mucho poder en la negociación y no y vamos a y van a estar van a ser algo que lo vamos a tener que llevar a cabo todo el tiempo por eso empieza bien siempre empieza bien hay algo con esto que quiero prestar atención y toma nota de esto cuando uno puede escuchar al otro cuando uno le da la oportunidad al otro a que hable que se exprese el otro se siente más cómodo con uno entonces si de golpe hay una reacción tuya que vos no sabes cómo decir que no que sí hace preguntas hacerlo hablar hacerlo sentir en orden hacerlo sentir en un lugar donde pueda explicar donde pueda decirnos las cosas y de ahí vamos avanzando no te preocupes de que tenés que reaccionar tenés que inmediatamente decir la cosa perfecta no las preguntas en mi libro nunca temas negociar lo puedes conseguir en amazon acá pongo 110 preguntas ¿sabes por qué? porque mientras más preguntas hagas mientras mejores sean tus preguntas más calidad como negociador ejecutivo gerente vas a tener la gente te va a te va a analizar por la calidad de preguntas y lo difícil que le fue a ellos contestarla y qué inteligentes fueron no te van a no te van a analizar porque este reaccionaste muy rápido te van a analizar por esa calidad entonces pensemos siempre y hay preguntas genéricas acá acá las fui poniendo todas encontré 110 preguntas genéricas hay un capítulo entero con con preguntas hay un capítulo entero de preparación que eso es lo que te motiva eso es lo que te hace hacer y trabajar hacia buenas preguntas esas son las mejores formas de negociar y el quinto punto comprenda y respete sus limitaciones todos nosotros tenemos que comprender y respetar que tenemos limitaciones y en base a eso trabajar cuando nosotros estamos en una negociación y no sabemos que yo tengo una limitación en el presupuesto tengo una limitación en esto y no respeto eso no respeto las otras partes se complica porque después la empresa queda como mentirosa yo como mentirosa todo el mundo queda mal entonces tenemos que comprender si yo tengo que hablar con finanzas y entender exactamente qué plazos puedo dar y no 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 busques eso entender las limitaciones tu meta en la negociación no sea ambiciosa vas a obtener resultados mediocres sos débil en tu preparación vas a ser débil en tus resultados muchas veces por la falta esa falta de buena preparación esa falta de entender lo que tenemos que hacer de cómo establecer nuestros objetivos te va a perjudicar quiero darte tres preguntas para desafiarte para ayudarte a que pienses y esto te va a ayudar muchísimo primero cuál es el punto de aspiración de la negociación esa mesa ambiciosa tengo que establecer una mesa ambiciosa pero no escandalosa no escandalosa sino lo que a mí realmente me gustaría alcanzar yo puedo pensar que no lo puedo alcanzar puedo saber pero no te olvides nunca que tienes que empezar ahí porque por lo menos vas a saber y empezar a conocer tus limitaciones que eso es lo que tenemos que trabajar tenemos que saber conocer las limitaciones para saber qué necesito una habilidad nueva qué necesito recursos nuevos qué necesito apoyo de mi familia por lo menos entender hacia dónde voy yo es la aspiración de la negociación quiero buscarla y te invito a que cuando hagas esta hoja la hoja que te estaba mostrando cuando llenes esta hoja bajala acá te va a servir muchísimo cuando llenes esta hoja quiero que pienses en eso el punto 2 el punto 2 que siempre invito a mis clientes decimos bueno y a quién hay que quiénes son los que hay que involucrar quiénes son esos terceros que hay que involucrar hay que involucrar un agente hay que involucrar un abogado hay que involucrar un mediador hay que involucrar un intérprete hay que involucrar un contador ¿Quiénes son? Hay que involucrar el banco. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué? Porque estratégicamente quiero que vos pienses y que vos utilices esa gente a tu favor. Escuchaste bien. Estratégicamente vas a pensar quiénes son. Es el abogado, es el contador. Entonces, cuando estás organizando, cuando estás trabajando, cuando estás comunicando por email, te estás comunicando por teléfono, por texto, vas a empezar a ver, vas a empezar a sembrar semillas que te faciliten a vos introducir al abogado, a vos introducir al mediador, a vos introducir al intérprete, introducir otras personas, el contador, que te ayuden a que la negociación esté en tu éxito. Vamos a la empezar a hacer preguntas. Estamos, por ejemplo, yo estoy en un espejo. Yo practico. Practico lo que vamos a ir, lo que vamos a decir. Practico eso y siempre. Y se lo hago practicar a todos mis clientes. Y si me contratás, si me necesitas como coach, eso lo vamos a trabajar juntos. Yo te voy a preguntar, yo te voy a hacer que vos me comuniques a mí. Entonces, la pregunta yo quiero hacerte es ¿has practicado la comunicación de tu mensaje? ¿Te has escuchado ese mensaje como suena? ¿Como es probable que el otro responda cuando lo escuche? Porque muchas veces nosotros la arruinamos porque el mensaje no es claro. A veces el mensaje no es ni lo que yo quiero dar en el mensaje. Necesitamos trabajar un buen mensaje. Necesitamos ver un buen mensaje. Muchas veces actuamos sin darnos cuenta de lo que realmente nos corresponde a nosotros. Por eso quiero invitarte, quiero ayudarte con tres preguntas. Estas tres preguntas quiero llevarte a que veas que si no solucionas este tema de tener ambición, de estudiar cómo va a ser tu agenda, de ver dónde, de analizar bien tu banda y por qué. Tres preguntas que no están acá, no están en esto, pero yo creo que empieces a trabajar en eso. Una de las preguntas es ¿hasta qué punto estaremos? ¿Hasta qué punto estaremos electrónicamente con emails van y vienen? ¿Hasta qué punto estamos preparados? ¿Cuáles son los pros y los contras de tener una conferencia, una teleconferencia fundamentalmente hoy? ¿Cuáles son los pros y los contras de estar enviando tantos documentos por email? Y no decir bueno esto sí, pero lo demás lo vamos a tener que charlar en persona. Cuidado. La segunda pregunta es ¿dónde y cuándo vamos a negociar? Cuidado. ¿Dónde y cuándo vamos a negociar? Es clave, es clave. Y yo quiero que vos te las preguntes ahora cuando estás armando tus ojes, pero ¿dónde? ¿Dónde voy a hacer la negociación? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces empiezo a estudiar a quiénes tienen que involucrar, qué otra información necesito, qué tipo de email, de conexiones, a dónde vamos a estar. ¿Nos conviene más en nuestra oficina? ¿Me conviene ir a inspeccionar, ir a ver otras cosas? Y la tercera pregunta es sobre el Vatna. Sobre el Vatna. ¿Por qué? Porque el Vatna en términos de tu voluntad que hacer un trato contigo. ¿Qué significa su Vatna? El Vatna de la contraparte, ¿no? ¿Qué significa para él? Yo tengo que analizar ¿quién tiene más poder para alejarse? ¿No te lo has preguntado eso? Es más poder para decir no, no hagamos esto y me puedo alejar de eso. ¿Cuál es la voluntad de ellos para hacer el trato contigo? ¿Les conviene el Vatna? El Vatna es un elemento que yo quiero que te prepares muy bien. Y está acá la pregunta 6. Identificar posibles alternativas, ¿cierto? Que te prepares, que lo analices para que te ayude a crecer, para que te ayude a entender cómo podés obtener los mejores resultados para tu empresa, los mejores resultados para tu familia, los mejores resultados para ti. No te olvides nunca de mirar acá videos sobre la empática y historia persuasiva, para que entiendas y que se te hagan muy fácil estos 7 pasos. La persona que se prepara no falla. A lo mejor no obtenga los resultados, pero no lo obtengo porque sé por qué no. Y entiendo y me preparo, estoy preparado para negociar otra cosa, para ir a otra negociación, para entender otro acuerdo.